Bueno Chema, segundo partido de primera temporada, la semana pasada conseguimos la victoria, esta vez no se ha podido conseguir, pero bueno, lo importante en estos casos es seguir acumulando minutos y irmos de competición. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy disputado, ellos son un equipo que ya tienen la base del año pasado, un entrenador del año pasado, tienen la idea de juego muy clara, nos han exigido y a mí me parece que ha sido un partido muy igualado, nosotros hemos tenido las nuestras, partido de pretemporada, ellos están a punto de empezar, nosotros desde el segundo partido, bien, portería a cero, buenas sensaciones, el equipo lo ha dejado todo, así que muy contento a seguir. Todavía no se puede ver puerta, pero el trabajo arriba tuyo es consistente, ¿no? Sí, bueno, al final estamos conociéndonos todos, la idea del míster, bueno, poquito a poco las cosas irán saliendo mejor y luego le llegarán seguro. ¿Te sorprende la afición que se ha desplazado aquí? Casi eran 40 o 60% de balonos aquí en Tamar. Sí, la verdad es que muy agradecido a la gente que se desplaza a vernos, que pierde su tiempo para seguir a la balona, para animarnos, súper agradecidos y ojalá le podamos dedicar muchas victorias este año.